A continuación, vamos a cantar la canción, Queremos presentarte a ti. Queremos presentarte a ti, Queremos presentarte a ti, Queremos presentarte a ti, Aquel que nos envió aquí, Aquel que perfumó las flores, Que pintó los cielos de mis colores, Saco de paseo a la luna, Llenó los ríos y la laguna. Puso nuestro corazón, el susurro de la brisa, Y en nuestro rostro dibujo, Una radiante sonrisa. Y hoy a todos nosotros, Nos ha venido a visitar, Ábrele el corazón, Y recibe la luz, Que viene del cielo. Es amor, es amor, es amor, Que viene del cielo. Es amor, es amor, es amor, No pienses que no vale la pena, Cambiar este mundo tan triste, Si sonreímos todos juntos, Sabrán que Dios no existe. Y hoy a todos nosotros, Nos ha venido a visitar, Ábrele el corazón, Y recibe la luz, Que viene del cielo. Es amor, es amor, es amor, Es amor, Es amor, Es amor, Que viene del cielo. Es amor, es amor, es amor, Que llueva, que llueva, que llueva. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva su amor sobre ti, Con gusto presentarte a ti, Aquel que nos envió a ti.